Se regula la entrada al país de personas, salvo residentes en Cuba y es obligatorio el aislamiento a los que arriben al país. En un plazo de 72 horas, a concretarse el 24 de marzo, saldrán del país los ciudadanos extranjeros que hoy están en Cuba y no arribarán más turistas. Los aeropuertos cubanos tendrán un nivel de excepción a partir de ciertas operaciones como vuelos de cooperación, ayudas del exterior, entre otros. El arribo de barcos y aviones con mercancía de carga se mantiene con regulación de las tripulaciones. No se separará el espacio aéreo cubano. Las medidas estarán vigentes por 30 días con posibilidades de programa.